Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, soy Saul González y hoy os traigo otro gameplay comentado de F1 2020, el juego oficial del gran circo de la Fórmula 1 que llegará el próximo mes de julio a PC, PS4 y Xbox One y del que hemos podido capturar esta vez gameplays en plena carrera con todos los coches y en esta ocasión como ya os hablamos largo y tendido del juego en nuestro anterior gameplay comentado de F1 2020, lo que vamos a hacer es ofreceros simplemente carreras por algunos circuitos emblemáticos o más bien algunas vueltas en circuitos tan populares como Spa y su emblemática curva Eauwux, también nos pasaremos por Mónaco con coches clásicos y también daremos una vuelta por los nuevos circuitos que llegan este año a la Fórmula 1 que son Hanoi y Zamburg, vamos a comenzar con Mónaco con una vuelta en un coche clásico con ese Benetton Renault con el que Michael Schumacher ganó su segundo campeonato, después seguiremos con Spa con la famosa curva Eauwux y para finalizar iremos a los dos circuitos nuevos que llegan en esta ocasión a F1 2020 que son Hanoi y Zamburg recordad que F1 2020 llegará el próximo 10 de julio como decimos a PC, PS4 y Xbox One empezamos con el gameplay de Mónaco que es el único que voy a comentar un poquito para hablaros del modo casual que ya está presente en esta fase de la beta y que sirve para introducir el juego a nuevo público, a gente joven o a gente que no quiera tener un simulador de F1 y que prefiera una experiencia más arcade no me ha gustado demasiado este modo casual porque controla demasiado el coche, tiene demasiada ayuda a la dirección ayuda a la frenada, se ve como podéis ver en pantalla toda la curva del trazado que eso se puede desactivar y activar en el modo normal pero en este caso solo podemos jugar de esta forma y me parece que toma el control demasiado del coche para lo que a mí me gustaría, creo que es un buen punto para la gente que empieza ahora mismo con la saga pero desde luego los que lleváis algo de tiempo vais a preferir juguetear con las diferentes opciones de ayudas antes que ir a este modo casual, como digo el resto de circuitos vamos a dejar simplemente con el sonido y con la acción dentro de la pista de F1 2020 espero que os guste el vídeo, disfrutad amigos chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!